el bono no hacia el pelotero se sorprenderán por los bonos recibidos por estas cuatro mega estrellas saludos señoras y señores reciban un fuerte abrazo de quien les habla pedro rosario somos parte del grupo de nación mvp por favor suscríbase a nuestro canal de youtube compartan nuestros vídeos déjennos sus comentarios y opriman la campanita de notificación y a continuación lo dejaré y le explicaré el por qué le digo que los bonos no hacen al pelotero señores sorprendentemente los cuatro dominicanos en entrar al salón de la fama sus bonos lo dejarán con las bocas abiertas señores le voy a hablar ahora de nada más y nada menos que don juan marichar sabían de cuánto fue su bono pues yo se lo voy a decir ahora el bono de don juan marichar fue nada más y nada menos que de 500 dólares señores y señores si un salón de la fama el primer salón de la fama de república dominicana don juan marichar firmó por un bono de 500 dólares señores y señores le sigue el astro el pitcher pedro martínez el segundo salón de la fama de la república dominicana que firmó por un bono de nada más y nada menos que de 6 mil 500 dólares señores si así como lo oyen 6 mil 500 dólares fue el bono a pedro martínez por firmar señores le sigue el tercer salón de la fama el dominicano vladimir guerrero su bono fue de nada más y nada menos que de 2 mil 500 dólares señoras y señores 2 mil 500 dólares fue el bono de vladimir guerrero ahora le vamos a hablar de nada más y nada menos que de recién entrado al salón de la fama el dominicano david ortiz el big papi saben que su bono fue de nada más y nada menos que de 3 mil 500 dólares señores así como lo oyen el bono de david ortiz fue de 3 mil 500 dólares por eso le dije anteriormente que el bono no hace al pelotero y demostrado está y don juan marichar que tuvo una larga carrera con los gigantes de san francisco y también jugó para los medias rojas de boston ganó en su carrera aproximadamente señoras y señores la suma de un millón 200 mil dólares alrededor de un millón 200 mil dólares fue lo que ganó don juan marichar en su carrera de las grandes ligas ahora seguimos con pedro martínez pedro el grande quien jugó muchos años en las grandes ligas para los doyers de los ángeles expo de montreal los boston red shot y los med de nueva york y recuerden que también pedro martínez jugó para los phillips de philadelphia pedro el grande ganó aproximadamente 147 millones de dólares en su carrera de las grandes ligas alrededor de 147 millones de dólares fue el dinero que ganó pedro martínez en su carrera de las grandes ligas y ahora seguimos con el también miembro del salón de la fama el dominicano vladimir guerrero quien jugó en las grandes ligas para los expo de montreal los angelinos de anaheim los tessas rangers y los orioles de bóltimore vladimir guerrero ganó aproximadamente en su carrera de las grandes ligas 126 millones de dólares señoras y señores alrededor de 126 millones de dólares fue la cantidad de dinero que ganó el también salón de la fama vladimir guerrero en su carrera de las grandes ligas seguimos con el astro el dominicano david ortiz el beat papi el último miembro del salón de la fama de la república dominicana hasta el momento david ortiz es el cuarto dominicano en entrar al salón de la fama de cooperstown el beat papi quien militó en las grandes ligas para los twin de minnesota los boston resort se ganó en su carrera de las grandes ligas alrededor de 160 millones de dólares señores david ortiz el dominicano número 4 en entrar al salón de la fama ganó en su carrera de las grandes ligas alrededor de 160 millones de dólares señoras y señores gracias por estar con nosotros esto es nación mvp un servidor pedro rosario somos parte del grupo de nación mvp señores por favor suscríbase a nuestro canal de youtube compartan nuestros vídeos déjenos sus comentarios y opriman la campanita de notificación nación mvp viene con muchas muchas cosas nuevas muchas cosas buenas para todos ustedes que dios les bendiga a todos gracias por estar con nosotros